Somos un grupo de jóvenes de entre 18 y 30 años. Nos encontramos hace 24, este es el 24 año que estamos transcurriendo de la organización en Argentina y hace 4 años nos encontramos acá en Chaco. Somos una organización que realiza proyectos sociales, culturales y comunitarios para jóvenes y niños en donde lo que buscamos es que, primeramente, que los chicos puedan aprender valores en diferentes proyectos a través de lo que son la danza, el teatro, la música para los más chiquitos porque tenemos muchos proyectos transcurriendo ahora en Chaco y también buscamos el empoderamiento de los jóvenes, empoderar a los pares que los jóvenes de entre 15, 16, 7, 18 años puedan descubrir que ellos son capaces de empoderarse y de poder resolver las problemáticas que se encuentran hoy en día en la Argentina, en el Chaco o también a pequeños rasgos como lo que son su casa, su familia, su cuadra, su colegio porque trabajamos mucho con lo que son secundarios. Lo que buscamos también es justamente que estos chicos puedan tener un pensamiento más crítico y que puedan, por así decirlo, deducir cuál es la problemática que se tiene y que a través de diferentes talleres, diferentes proyectos que son los que nosotros estamos realizando y con ayuda nuestra y de sus compañeros, de sus pares, pueden realizar proyectos y pueden llegar a la solución para estas problemáticas. Y así es, el 4 de agosto vamos a tener lo que vendría a ser un taller de coaching ontológico. Lo estamos haciendo, es una de nuestras formas, una de nuestras medidas de recaudar fondos para la organización y sustentar todo lo que son nuestros proyectos. Así como lo contó Agustina, tenemos cuatro proyectos y estos proyectos se sustentan y se mantienen por el medio de los bolsillos de los voluntarios, algunas empresas que nos acompañan y algunos que otros donantes particulares, donantes recurrentes, que nos donan mes a mes. ¡Gracias!